El que quería era contaros un poco desde la experiencia de un profesor cómo ve un MBA. He traído una serie de ideas que voy a intentar en 20 minutos, media hora, compartir con vosotros sobre el alumno realmente, qué es lo que percibe, qué es lo que se lleva de un MBA. Los adultos no pueden jamás cambiar su ser si no lo hacen desde el hacer. Es decir, es la acción la que te lleva realmente a que tú te congas un comportamiento completamente diferente. Es muy difícil que si no hay actuación, si no hay hacer, haya sabiduría. ¿Cuál es el modelo de aprendizaje que tengo que seguir realmente para poder hacer y para poder hacerlo? Fijaros, algo que me ayude a convertir mis ideas en resultados. Cuando dejamos de jugar, aparte de que se nos va quedando la cara mucho más un ritux serio, como estos muchos que hay por aquí, es decir, no hace falta más que irse a cualquier estación de tren o de metro y ver la gente como viaja por la vida con cara de pato, no hay ninguna razón, pero es así. O sea, nos va haciendo un ictus un poco mucho más serio, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Al mismo tiempo lo que ocurre es que cuando yo voy dejando de jugar, voy dejando de aprender. Y en otras cosas porque voy dejando de cometer errores. Nadie aprende nada si no está dispuesto a aprenderlo. Y nada va a cambiar dentro de ti, sobre nada de lo que te tengas que enfrentar o cualquier aprendizaje nuevo, en la medida que tú no estés dispuesto primero a cambiar tú mismo. Fijaros, la mejor forma de aprender es empezar a desprenderse. Si no somos capaces de estar también desaprendiendo de las cosas que nos sobran, será muy difícil que aprendamos las nuevas. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales también del conocimiento adquirido, en todos los másters, en toda la formación, es si estar dispuesto a estar con profesores, que estén dispuestos a estar cuestionándote continuamente lo que sabes. Y de alguna forma cuestionarte el status quo. Si alguien no se cuestiona el status quo, tiene dificultades de aprendizaje. Me he traído tres ecuaciones matemáticas para contaros esta energía necesaria. Y creo que son tres ecuaciones que son muy válidas para explicar todo lo que tenemos que aportar cada uno y que nos pueden ayudar a decidir. Y que yo, como profesor, en mi experiencia, modesta, pero en mi experiencia con los alumnos, he ido viendo durante toda mi vida profesional cuando he estado aquí delante y ahí sentado como estáis vosotros, cuando he tenido que decidir sobre un programa de formación para mí. Cuando alguien se sienta ahí muchas horas, de muchos sábados por la mañana y de muchos viernes por la tarde, para intentar mejorar en algo, aprender en algo, desarrollarse o crecer, tiene que estar dispuesto a cambiar. Para mí la energía del cambio tiene dos componentes, digamos que tiene dos variables. Una que la he puesto en mayúscula y otra que la he puesto a posta en minúscula. La que he puesto en mayúscula es la N. ¿Por qué? Porque el cambio no es más que la necesidad menos la resistencia. Cuando alguien se plantea invertir muchas horas para cambiar en algo y para mejorar en algo clarísimamente es porque ha encontrado una necesidad importante. Venir a un programa formativo que me va a llevar tanto tiempo es estar dispuesto a cambiar y es estar dispuesto a reconocer cuáles son mis resistencias, intentar borrarlas al máximo, ¿verdad? Y a partir de ahí trabajar para cubrir esas necesidades que tengo. Hay tres cambios fundamentales sobre los que actuamos. Hoy no voy a profundizar, porque no toca, pero sí os lo quiero por lo menos enunciar y relatarlos un poquito. Y además se conoce como el modelo de las tres A's. Uno de los elementos fundamentales que tenemos que conseguir cambiar y tiene mucho que ver con esa parte soft que antes hablabas también Eduardo, aunque tiene mucho que ver con el conocimiento, pasa por estas tres A's. Mirad, la primera A es la del autoconocimiento. Ni os imagináis aquello que todavía está por descubrir de vosotros mismos por vosotros mismos. Y provocamos cambios. Cuando te conoces quieres cambiarte. Y es lógico. Y no pasa nada. La segunda A con la que trabajamos es la autorregulación. Pero claro, podríamos llamarle autoliderazgo si quieres. ¿Qué vas a liderar fuera de ti si no eres capaz de liderarte a ti? Y la tercera A es la de la automotivación. Es muy importante salir de casa motivados, creedme. Y si hay que hacer un máster de este tipo, todavía es mucho más importante venir motivados. No nos interesa en las aulas a los profesores gente que no venga motivada a hacer un programa de este tipo. Porque la automotivación es fundamental para conseguir los objetivos. La segunda ecuación. La segunda ecuación es la de talento. Tan importante como la primera. El talento, cuando alguien viene a hacer un programa de este tipo, se está planteando mejorar su talento. Su talento sobre diferentes habilidades, sobre diferentes disciplinas, sobre diferentes competencias. Pero es otra de las energías potentes, mejorar el talento. Uno puede tener mucho talento en términos de conocimiento. Y así puede ayudarle a un MBA a adquirir mucho conocimiento. Pero si no tiene la actitud para el desarrollo, para implementarlo, para llevarlo a la acción, el conocimiento le va a valer de muy poco. Por lo tanto, el talento requiere de tres componentes. Y los tres son igual de importantes. Exactamente igual de importantes. Claro que uno es el conocimiento, que es la C que estáis viendo ahí. Y claro que la actitud, que es el último, es completamente importante. Ahora eso sí, no engañaros. No es solo la actitud del valor que me puede ayudar a adquirir talento. Conozco un montón de gente y un montón de empresas donde hay un montón de tontos motivados. ¿Me explico? Es decir, que no adquieren el conocimiento adecuado, que no tienen el conocimiento adecuado, pero mucha motivación. La motivación es necesaria, pero no es suficiente. Ojo, esto no quiere decir que no sea importante, es importantísima. Es importantísima. Pero hay que tener también conocimiento. Y otra cosa importante que hay que tener habilidad. Es muy importante que la habilidad la desarrolléis. Elegir un máster en el que os ayuden, o un programa formativo de dirección, en el que os ayuden realmente a desarrollar la habilidad. Pero la verdadera letra más importante que hay en la derecha es la X. Es la X. ¿Y por qué esta vacilada o por qué esta forma de transmitiros este mensaje? Lo he puesto por... He puesto una X y no he puesto el signo más aposta. Porque las tres son igual de importantes. ¿Qué ocurre cuando una de las tres crece solamente un poquito? Si es un mucho, mucho mejor. Pero solo con que crezca un poquito, ¿qué nos ocurre? ¿Qué tiene qué? Un resultado exponencial, ¿no? Cuando una de las tres vale cero, ¿cuál es el resultado final? Da igual que yo tenga millones, si pudiéramos contarlo así, de conocimiento. Pero si mi actitud o mi habilidad que habéis dicho vosotros es cero, ¿el resultado final de mi talento cuál será? Cero. Tengo que elegir un máster que me ayude a desarrollar talento. Pero ahora ya sé lo que es talento. El talento depende de la habilidad, del hacer, del conocimiento y sin ninguna duda de la actitud y el trabajo de ese soft que antes Eduardo nos contaba. Cuando alguien fluye, es capaz de conseguir realmente alinear los retos al talento. Pero cuando alguien se está pensando en hacer un programa formativo como pueda ser un MBA, lo que está empezando a pensar es en empezar a cambiar su energía. Lo que yo he llamado aquí, cómicamente, la energía renovable. Ven con tu experiencia. Eso sí, estate dispuesto a cuestionarla. Pero ven con ella. Pero estate dispuesto a cuestionarla. Cuidado con esa gente que piensa que tiene una grandísima experiencia porque lleva 12 años en un negocio, en una empresa, en un sector, etcétera, etcétera. Hay gente que lleva 40 años o tiene 40 años de experiencia, o eso cree. Pero cuando rascas un poquito más o lo preguntas, lo que tiene es la experiencia de un día repetida 40 años. A esa capacidad de experiencia que aporta, le añadimos una segunda variable que además está multiplicada al cuadrado. Fijaros, esa segunda variable son dos Cs. Dos Cs, para mí importantísimas. Una creatividad. Y aquí se ha comentado. La creatividad tiene muchas definiciones. Quizás si decidís hacer el máster con nosotros, veréis por diferentes profesores, compañeros míos y también conmigo, algunas de esas definiciones. Hoy solamente os voy a dejar una en vuestra mente. La creatividad es la capacidad de ver la realidad de una manera desacostumbrada. La segunda cosa es el coraje. Es que hay que ser valiente para hacer las cosas en la vida. El mayor riesgo que hay hoy en día en los mercados es no arriesgarse. Ese es el verdadero riesgo. Yo creo que en la vida también. Pasamos a las Ps. Fijaros, en esta energía inerrobable además necesito de dos Ps fundamentales. Y además me las tengo que traer a la MBA y me las tengo que llevar a ese MBA que elija. Y es muy importante que la MBA esté dispuesta a ayudarme y a entenderlo bien. La primera P tiene que ver con la P de perseverancia. Lo voy a decir de una forma más sencilla. El esfuerzo repetido en el tiempo. Y la segunda P, ¿cuál es? La de pasión. Es que la pasión es una energía fundamental que si queréis la cuento de otra forma se llama ilusión. Y si no hay posibilidad de tener pasión, de tener ilusión, nos falta algo muy importante para renovar la energía. Jamás nadie de vosotros en vuestras vidas habéis estado entusiasmado con algo en lo que no teníais confianza. Difícilmente. No elegir aquello que no os dé confianza. Porque difícilmente podréis estar entusiasmados. El entusiasmo requiere de confianza. Pero hay un segundo elemento fundamental. Jamás o difícilmente habréis podido estar entusiasmado con cosas en vuestra vida que no os provoquen una cierta alegría. Porque el entusiasmo requiere de alegría, aunque sea un poco, pero de alegría es una energía, es la gasolina con la que se carga la pasión. ¿Y qué es la pasión o la ilusión? Es una fuerza vital. Solamente la tenemos los seres humanos. ¿Qué nos ayuda a qué? A marcar las metas. Primero, marcarlas. Pero segundo, lo más bonito, a conseguirlas. Un máster que requiere. ¿Qué va a requerir de vosotros? En resumen, va a requerir de mucha dedicación. De mucha responsabilidad. De tener habilidad para dar respuesta. Es decir, estar respondiendo de día a día. Mucha responsabilidad. Aceptar que depende de vosotros vuestro propio cambio. Mucho esfuerzo, lo acabamos de decir. Una gran actitud a disposición del programa. Y una gran motivación para estar ahí. Cuando esto se consigue, se conforma en ese momento un gran team. Y eso es lo que conseguimos. Un gran equipo. Entre profesores, la gente de la escuela, los alumnos, tus compañeros. Conseguimos un gran team. Si a esto, además, le añadimos a alguien que sepa hacerlo. Y que tenga mucha experiencia en hacer esto. Más de 50 años, ¿verdad? Si esto somos capaces de hacerlo juntos, esta sería mi última fórmula. Esto es de lo que se trata. Gracias.